Bueno, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal Disculpadme de verdad las pintas estas que tengo hoy malísima cara Y bueno, la verdad es que me he pintado esta mañana muy temprano Acabo de salir de trabajar y me he puesto en plan cabezona Que quería grabar este vídeo para no dejarlo pasar más tiempo Como ya leí en el título, este es un vídeo, es un haul de un pedido que he hecho a Elf Que he hecho por primera vez Yo no había hecho nunca un pedido a Elf, ni había probado sus cositas De hecho, os voy a hablar de las cosas, os voy a enseñar más que nada las cosas que me han llegado No os puedo decir mucho más porque me llegaron ayer y no me ha dado tiempo a probar nada Ya cuando lo pruebe y me cree una opinión de cada producto Pues sí, estaré encantada de haceros un review Y explicaros un poquito cómo me va Y a mí personalmente, mi gusto personal Y bueno, si os puede servir de ayuda, pues eso espero Bueno, es de decir que la primera vez que me metí en una página de él fue la de España Y estaban todos los productos agotados Entonces, ¿qué pasó? Que una amiga mía hizo un pedido a Elf, la página web de Reino Unido Y bueno, era un poco más cara porque el precio más o menos es el mismo Lo que pasa que uno es en libros y otro es en euros Y la libra está un poquito más alta que el euro Entonces, tres libras no son tres euros Son un poquito más de tres euros Y no me hacía mucha gracia de comprar en Reino Unido Nada más que por eso Pero claro, yo veía que en Reino Unido sí tenían productos Y que aquí en España estaban siempre agotados No obstante, había uno de los productos fundamentales Que era por lo que quería hacer el pedido No estaba Entonces no me decidí a hacerlo Hasta que no estuvieran todos los productos Que de primeras quería Para no tener que hacer varios pedidos Y pagar tantos gastos de envío Después de todo esto Fue que eso ha sido estas navidades Ha sido cuando la página de Reino Unido De él Ya dijeron que no iban a entregar más pedidos aquí en España Y bueno, la verdad es que me vine un poquito abajo Porque, no sé, me parecía súper difícil de conseguir Las cositas estas Y estaba, la verdad es que un poco mosca ya Y bueno, me metí otra vez en la página de España Le mandé un correo Que cuando pensaban reponer, por favor Me dijeron que sería a principios de enero Y no se han equivocado Y bueno, ya también En cada producto Si no está disponible Tienes la opción De meter tu correo electrónico Y cuando lo repongan Pues ellos te mandan un email Diciéndote que Oye, que ya está ese producto Otra vez en stock Y bueno, como tengo La Blackberry El bicho este Que me llegan los correos electrónicos aquí Con lo cual siempre sé Si os habéis suscrito a alguien nuevo O los comentarios Todo me llega justo en el momento Eso era un inciso Que nada, que como me mandaron los emails Toda una tarde Mandándome email Diciéndome que tal cosa estaba ya Que tal otra también estaba Entonces hice un pedido, ¿vale? Y es esto Bueno, comenzamos Ya sabéis que Elf tiene tres gamas Una es la normal Que es la más baratita Que tienen los packaging Son más cutres La verdad Después está la gama estudio Que es la negra Que para mi gusto es Preciosa Y después está la mineral Que bueno Lo que son los pinceles Son así como En color maderita clarita Como de bambú O algo pone así Más o menos Y casi todos los productos De la gama mineral Son en polvo ¿Vale? Todos los coloretes Son en polvo suelto Me quiero referir Polvo suelto El maquillaje En polvo suelto El corrector En polvo suelto Entonces yo del mineral No he comprado nada Salgo una cosa Que ahora Pasaré a A decir Lo primero Me he comprado esto Son una especie de Múltiples ¿Vale? El cacharrito es así Y bueno Vienen así ¿Vale? Los de la gama Primera Los de la gama baratita Vienen con esos cartoncitos Envuelto Y bueno Me he pedido dos Uno es en el tono Spotlight Bueno Es que esto es imposible Que lo vayáis a ver Y además Mi cámara no enfoca Es imposible Spotlight Y Persimón Os pondré Abajo en la cajita De información Todos los Los nombres ¿Vale? Y bueno Son Son así Son como una especie De múltiples Puedes usarlo Tanto para No sé Como de colorete En el caso de este Lógicamente No en el de este Este lo puedes usar Como iluminador También te lo puedes aplicar En los labios No sé Son Son bastante Versátiles Y bueno No voy a hacer Swatches Ni nada Porque No se va a ver mucho Y prefiero hacerlo Cuando os haga el review Y os hable Un poquito más de ello Estoy contenta El precio De cada uno Es Un euro Cincuenta Otra cosita También De De la gama Normalita Es este Bálsamo Terapéutico ¿Vale? Es de fresa Yo me cogí El de fresa Sale Girándolo aquí Y bueno No giréis mucho Si os lo compráis Porque después No vuelve para atrás Se queda arriba Así que no lo saquéis mucho Huele genial Yo lo he tenido Antes Puesto Y bueno La verdad es que Que sí Que se nota Que hidrata Lo que pasa Que no tiene Factor de protección solar Entonces Como que le falta algo Pero estoy contenta Estoy contenta Después están Las esponjitas estas Que esto también Me ha costado Un euro y medio Por cierto Esto también me ha costado Un euro y medio Y bueno Son esponjitas normales Pues para aplicar La base O para Corregir Imperfecciones A la hora de maquillarnos Que nos hayamos confundido O lo que sea Y también valía Un euro y medio Y bueno Ya que iba a hacer El pedido Pues Pues me la pillé Y ya he cogido una Lo único que estoy acostumbrada A las de Mercadona Y las de Mercadona Son considerablemente Más grandes Que Que esta Pero bueno Me dan bien Bueno De la gama también La baratita Me he cogido Estos tres pinceles Vale Uno es el Eyeshadow Brush Que es para Pues para la sombra Uno normalito Estos también cuestan Un euro cincuenta Y bueno Que os voy a decir Lo acabo de tocar Ahora mismo Y lo he notado Duro Me acabo de quedar A cuadro Tiene ahí como Varios pelos Pegados Bueno Es bastante Cutrecilla La verdad Ahora que la toco Bueno En fin Me ha costado también Un euro cincuenta Todas estas brochas Vale Estas tres Que son de la gama Más baratita Valen un euro cincuenta Bueno Por un euro cincuenta Tampoco se le puede pedir más Esta es una brocha Normalita de sombra Que bueno Para no tener que estar Lavando las otras Si necesito Usarla de otro color Pues siempre Siempre viene bien Y si no Pues para viajes O para llevar en el bolso O cualquier cosa de esas Esta es la Blending Eye Brush Una Una brochita Un pincelito Para difuminar Vale Y también es de estos Baratitos Que parece Un poquito más suavín Que el otro Es totalmente Redondo Y bueno Para difuminar Tiene pinta De que va a soltar Algún que otro pelo Pero bueno También un euro cincuenta No se puede pedir más Y me cogí La Foam Brush Que es Bueno Pues El pincel De abanico ¿Vale? Que sirve pues A ver si puedo sacarlo Que se me resiste También me ha costado Un euro cincuenta Y bueno Es para quitar Los polvitos de sombras Que se nos hayan podido caer Por aquí Y también un euro cincuenta Y bueno Está apañada Esto es Todo lo que he cogido De la gama Más baratita Que casi todo Casi todo Si no todo Vale un euro cincuenta Todas estas cositas Me ha costado un euro cincuenta Cada una Después Bueno Siguiendo con las brochas Lógicamente Me he comprado La Power Brush Que es súper famosa Todo el mundo Habla de ella muy bien Y No sé Tenía ganas Estaba súper picada Porque Tenía muchísimas ganas De tenerla De hecho Puedí dos Y una se la he dado A mi madre Pobrecita Que no tiene No tiene brocha Y Y la estoy Intentando Meter Por el camino De las brochas No voy a decir Mucho más Creo que Todas sabemos Cómo es esta brocha La hemos visto En muchísimos vídeos Y bueno Es un pelo sintético Y Y es Súper Suave No os podéis hacer una idea Bueno Si la tenéis Os podéis hacer una idea Pero Bueno Si no la tenéis Es suavísima Y vale Tres euros cincuenta Yo creo que Este es Una brocha Pero 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 genial Por ese precio Vamos No sé Ya la usáis Ya os digo De primera Siempre me gusta Mucho todo Y bueno Tiene su Su cacharrito Pues Para Para tenerla Guardadita Del polvo Voy a seguir Con Con la parte De De estudio Me he comprado El Corrective Concealer Es esta paletita De 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 Correctores Y bueno Tiene aquí su espejito Trae El plastiquito este Que lo voy a quitar Y os lo voy a enseñar Como es Veis que tiene Correctores de distintos colores Dos Que son Veis Y este verde Y este rosita También me ha costado 3,50 euros Y creo que está muy bien Trae aquí hasta un espejito Veis Y trae Un Un pincel Que Que es Súper Súper Suave Pero que yo Realmente No No creo que vaya Que vaya a usar Para Al menos para esto En concreto Bueno Esto es algo que me traía loca Y Bueno Me he comprado Dos Resulta que cuando hice el pedido No me preguntéis por qué Pero el negro Estos son los Los headliner Bueno Los creme eyeliner Que son en crema Vienen con su pincelito Y yo quería uno negro Y uno marrón Que pasa que tanto el negro Como el marrón Mates Normales y corrientes Estaban agotados Y En su defecto Ya que iba a hacer el pedido Digo Mira Voy a buscar unos tonos Bastante similares O lo más similar posible Os los voy a enseñar A ver Que os parece Yo la verdad Es que estoy contenta Estoy bastante contenta Con los Con los bichitos Estos Os voy a enseñar La La El pincelito Es así En ángulo ¿Vale? Muy 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 finito Y se hace Estupendamente Lo digo porque Esto si lo he probado Y bueno Lo que me cogí Fueron dos En sustitución Del negro Cogí este Que es el color Gunmetal Es un gris Bastante oscuro Con destellito No es negro Negro Pero bueno Me parece También bonito Y que puede No sé Se parece ¿No? Y en sustitución Del marrón Este Bueno Este no lo cogí En sustitución Del marrón Lo cogí Porque en la El swatch Que aparecía Allí En la página Era como un verde Con destellos Y me gustó El color Es el Olive Metallic Olive Olive Y bueno Aparecía como un verde Hoja Con brillo Y realmente Es un marrón Con destellos Dorado ¿Vale? Y si tiene Un subtono Así Verdosillo Pero bueno Para el caso Con los marrones Va genial Y el otro Pues cuando vaya Pintada Pues un poquito Más oscuro Los botecitos Son Son estos Y bueno La verdad Es que estoy muy contenta Con ellos También 3,50 euros Cada botecito Esto es Lo más caro Que me he pedido Me ha costado 6 euros O 6 euros Con algo Son los polvos HD De alta definición High Definition Powder Y bueno Nada más Que hay en este tono Que son Los blancos Esto es Una pasada Esto Junto con esta brocha Eran las dos cosas Que tenía Que pedir Y bueno El tarro Es bastante Grande Bueno El bote Es bastante Grande No tengo aquí Nada para compararlo Pero Pero es enorme Es bastante Bastante grande Tiene Una borlita ¿Vale? La veis aquí Y bueno Esos son Los polvitos Que veis Que vienen ahí Bueno Que vienen en este formato Después son polvos sueltos Y en la borla Ahí Se quedan Los polvitos Son unos polvos De alta definición Que lo que hacen Es sellar El maquillaje Y rellenarnos El rostro Los poritos O todo lo que tengamos Y bueno La verdad Que estoy deseando Deseando De usarlo No veo el momento De ponerme Ya a maquillarme Y Y bueno Se me olvidaba Una cosita Que es lo único Que tengo De De la gama Mineral Es El Una barra de labios Un Mineral Lipstick ¿Vale? En el tono A ver Este sí Seguramente Lo podréis ver Natural Nymph Bueno Si no También os lo dejaré Por ahí abajo El color Este No tiene nada 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 que ver Con El color real De la barra No tiene nada que ver Ahora os lo voy a enseñar He escuchado He escuchado Un montón de gente Hablar de 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 este tono Y me lo cogí Y bueno Todavía ni me lo he probado No sé si me favorece Si queda o matona Es un nude Y bueno El packaging Es súper mono Como veis Y este me ha costado Cinco euros Como veis No tiene Absolutamente Nada que ver Lo que es El color De la barra Con el Color que aparece En la cajita Y bueno Es este tono Y me lo he pillado Y bueno Ya Ya iré probándolos bien Creándome una opinión De ellos Y Y cuando ya Tenga claro La Lo que Lo que me gusta Lo que no El por qué sí El por qué no Pues encantada Os subiré Un review De estas cositas De De Elf Y bueno Nada más que deciros Que Que muchas gracias Por estar ahí Que últimamente Los suscriptores Vamos subiendo Bastante No es que seamos 80.000 ¿No? Pero Pero no sé En estas últimas semanas He visto que Que el canal Se ha ido moviendo En cuanto a Suscripciones Y bueno Estoy muy contenta Espero que Que os siga gustando El canal Y que cuando os hartéis De mí Me lo digáis Y ya Y bueno Que estoy muy contenta Que muchísimas gracias A todos Y que un besito De verdad Enorme A todos y todas Chao Chao